¿Están en la zona de los taxis? ¿Explicarán cómo se sube de la zona de los taxis a la zona normal? Bueno, a ver cuántos genéricos mueren. No se lo han pensado así, alas. Sí, tío, pero es que el ala lo sacan para todo. ¡Quita coño! Te digo, sí. Las herramientas es lo que vale para todo. Cerberus es lo que vale para todo en la parte de ahí, hay que poner un malo. Sí. Pos Cerberus. No, en serio, en las dos tarajas para ellos, ¿cómo han escondido sus planes malignos también? Es que el hombre ilusorio es el hombre ilusorio, pero que tiene más tropas que la madre que le parió, que no puede ser. O sea, en el uno no me enfrenta tantos Ghez. Y son literalmente robos que se pueden construir en masa. Sí. O no, han herido al... ¿A quién? A Bailey. Ok, gente. Vamos a ver. Get to cover. Get to cover, yo mientras tanto. Coberturaaaaa. Buenos días, que ya se me ha regenerado. Que el escudo completo, eh. Que ya no sean fuertes. Mierda. Se acaban los enemigos. No, tenías uno a la derecha. ¿Dónde? No, no, tienes uno ya escondido. No lo veo. No, creo que era una cosa de explotar, nene. ¿Ah, sí? Sí, el símbolo cuadrado. Eso, símbolo cuadrado. No, no, pero no era ningún símbolo. Había uno agachado. ¿Lo ves? Ese de ahí está loco. Es un ninja. Que ha dado un desmayo. No, lo ha matado Liara, que estaba por ahí zurriendo. Pero es que ya no sé si... Tú eres bueno, tú eres mal. Tú eres mal. No, joder, si estáis parando el láser es bueno. Ya está, ya la limpia. Así nos abren las puertas, Liara, no les tires cosas. Habla con Bailey, que lo tiene estirable en el suelo. Vale. Ha sido extraño, tío. Porque me ha dicho, no, requiere el código de utilización. Pero justo con la primera vez que le he dicho, ponía IV de la puerta. Y se ha ido al Bailey así. Ah, separe yo. No, que me dice puerta. Es tan loca. Shepard. Veo a esas tropas de Cerberus en ti. Pensaba que estuvieras para ellos. Bailey. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás tirando a mi mierda, tratando de reaccionar a los puertos. Cerberus lo tomó en la primera puesta. Tengo que sacarlos fuera de ahí. Todos en C-Sex volviendo, sin la red. ¿Qué mal es la situación? ¿Sabes si los cánceres están vivos? Están divididos. No sé más si puedo acceder el terminal dentro. ¿Puedes entrar? Tengo que entrar. Tengo la puerta. Si nadie me interrumpa con una bala esta vez. Si le disparan, le remato yo mucho. Pues lo sí. Le está pidiendo que alguien le dispare. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Vale, a ver que me salga. Esto puede suscitar hostilidades. Ah, si no me lo creo, están mintiendo. No hay ningún segador invadiendo. No te inventes cosas. Además no me toco los huevos. ¿Puedo enviar un rescate? ¿Qué gilipolleces son esas? ¿Los consejeros ahí, alrededor de Cerberus? ¿Quién puso ese detalle de seguridad? Tomar. Hasta una hora hace, este lugar estaba tan seguro como se quedó. Nadie esperaba algo en esta escala. Necesitamos encontrar a la consejería y salir de aquí. Ella tiene que saber más sobre quién está detrás de esto. La consejería podría estar en la oficina de executor. Es una posición bastante defensaable. Estoy en cuenta. Antes no. Si la gente me habla cuando se ha de los huevos. Antes por telepatía. Toma nivel. Eso pues. Estoy cerca del edificio, pero correr es difícil. No, vamos a ver, sepas. No vuelvas a las andadas. Hola. Este es mi código de autorización. A dormir. Oye, se ha quedado en posicionito. Bueno, y ahora que he matado gente. Ah, hay más gente que matar. Vale, menos mal. Hay gente del escudo. Gracias furcia. Y black. Explosión. No, la torreta no. Está loca. Tirarle cosas. No has visto nada torreta. Bajar que si no nos puedo pegar. Cabrones. Buen trap. ¿Qué? La has pegado con la nova desde abajo. Hola. Ah, vale. Le he tirado a la esta. Que palme. Y ahora todo. Antes me hablaba así, pero no estábamos enlazados por ni herramienta. Debería ver si te deja algún arma de coger o algo, sabes? Tienes tu razón. Pero para qué sin uso armas? Ya. Pero bueno, por tenerlo. Ya, ya, ya. Por tener la coleccioncita. Ah, claro. Escudo. Que estoy en cuenta de que puedes hacer una cosa. Puedo destruirlo. Puedo reactivarlo. Y destruirlo. Y no pasa nada. Sabes. Uh. Deciente experiencia. Zafarrancho de combate. Vale, bien. Órdenes claras y concisas. Tienes algo en el suelo, tú. Oh. Oh. Creo que lo he pisado. Me gustan los traidores. No hay remordimientos a la hora de matarlos. Aunque la verdad es que no hay mucho remordimiento en este juego a la hora de matar a nadie. Al hombre ilusorio le gustan las tramas mentales. Sí, macho. Pero es una cosa que me jode un poco. Llega Liara. Así, no. Es que tuve que sacrificar mi cheto nave porque el hombre ilusorio me la lió par de yo. Pero tú no eras el mayor broker de información de la galaxia. El shadow broker. Sí, el corredor sombrío. El corredor sombrío no es lo más cheto en lo que información se refiere. ¿Cómo coño te has sorprendido? ¿Y por qué tiene más información que el más cheto? Sí, que el más cheto. Es un punto este que hacen los ojos esos, por amor de Dios. Ah, esto es un este de cambiarse de arma. Vale. Esto. Cercarle a la puerta. Y robar. Y robar más. Coño, ya el 3. Eso le... Le viene a mirar al camper. Se lo tiene puesto, creo. Guay. Como en los viejos tiempos, eh. Ti, to, tiro, ti, ti, to, tiro. Música de ascensor. Buenas. Buenas. Está un rito. Ah, ¿esto es el hospital? ¿Pero no podrías alertar a todos? Si el arma no le da a la noticia, seguro que... Es el hospital. Eso parece. Bueno, claro. Fein y esta estaban en el hospital los dos. Tiene sentido que sea el hospital. Pero que no lo parecía, quiero decir. Me parecía todo muy estupendísimo. Casi, casi me gusta más el hospital así. Jejeje. Hay menos salarianos. Venga. Es gran calibre de todo. Eso me gusta. Bueno, no uso casco. Pero da igual. ¿Qué coño? Tendrás que darle algo... Nunca. O buscar otra entrada. Yo... Ah, puedo dar la vuelta por atrás. Entonces esta sala no ha entrado. Entonces cosas nuevas. Se me hacen todas a sí mismas. No me he dado cuenta. Tal vez les debería haber dejado hablar. Parece que estaban dando información importante. Bueno. Espérate, que he visto que un desvío. Desvíos ni nada, cosas buenas. No, no, no. Vale. Guaj. Mola mucho lo de... Ah, bueno, pues yo reconquisto la ciudadela. Por lo que me vaya encontrando pa' mí. Joder, es lo suyo, macho. Ya que sos pa' ver seguro. Yo no quiero saber nada. Es más, soy... Pa' mí. Soy un... Eh... Un espectro. Tengo autorización oficial para hacer esas cosas. Eso sí. Vosotros buenos, entonces... O sea... ¿Dónde coño habían disparado a esta gente? Estúpido inteligente. Es que es mal, porque algunas puertas... Vale. Rojo significa no se puede entrar. Amarillo significa se puede entrar por aquí si lo activas. Verde se puede entrar por aquí. Pero algunas puertas rojas en la historia luego se han podido entrar por ahí. Sí. Entonces... Ya te despistan. Supongo que subiré para arriba. Buenos días... Coño, vídeo. Puede haber hecho eso. ¿Has visto al... Cheto este del hombre ilusorio ya? No. No. Esa es la... Esa es la... Esa es la... Parece que es una infiltrada. Se puede hacer cobarde. Ese... Vi la imagen del tío este. El Kyleng. Y creo que... No, en la historia se la he llegado a ver alguna vez. Me parece que en algún vídeo sale de fondo o alguna polleza así. Sí. Es el mismo traje que en los vanguardias... N7 del Multi. ¿No así? Sí. Sabe saltar. Eso no es nada de tengo cheetos bióticos. Está loca. Esto es lo que se encuentra. Decido que Udina. Está estando un cú. Los otros campers están dirigidos para una caja. Tres en un amigo. Se puede. Es terminado. Garrus. Me volan la cabeza así. Desde arriba antes de que te vea. Toma. No, Fane. Pártale la boca. Que estas cheto. Menos mal que esta enfermo. ¿sabes? El cine es que está muy cheto. Estás ahí en la cama, así, te levantas, fuá, 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 así, me pongo a hacer karate y artes marciales y su puta madre. Tiene que tirar la pistola así, me retrasa, así, a puños. Como eso. Oye, acabo de coger la que tira bolitas, eso ya es pasarse. No, es la phalanx. Se parece un huevo. Eso es malo, pero la cara se la ha cruzado, eso se lo lleva puesto. ¿Por qué siguen utilizando katanas en esta época ya? Deja de tener sentido. Porque con los poderes bióticos están chetas. Deja de poderle meterle poderes bióticos a la katana, tiene que estar bueno. Como a las cadenas en el mundo, así las cadenas. Si ya no me han matado, vuelve. Es una herida superficial. Aún no he acabado contigo. Este tío no se muere ni pa' Dios, eh. Si ya estoy muriéndome, me quedan días. Me quedaban dos meses, hace cinco meses. Me han atravesado con una espada así aún. Estoy muriéndome, pero todavía no. Fue la pelea que se ha marcado, mola. Sí, la pelea mola. Dime que no te voy a conducir ya. ¿Es un coche de policía espacial? Sí. ¿Es un coche? Vale, bien. Bueno, de policía A6C, supuestamente. Es un puñetero coche rojo. Ah, no. Pensaba que tenía... Te juro que había visto las luces rojas y azules arriba. Oye. A ver, si nos llevabas ventaja, ¿por qué ahora estás encima nuestro? Pregunta. Tío, ¿no? Parece de policía local, macho. No, sí, sí que tiene las luces. Sí, sí que tiene las luces. Joder, macho. Su puta calavera. Se ha altado la ley. Oye, fantasmas forcias. Está buenísimo. O sea, ya de aoparda me voy. No pasa nada. Se paratrizan con los dientes, si hace falta. Y no le va a pasar nada. Me mola mucho que los coches de SEX-C tengan las putas luces de policía de toda la vida de Dios. Es un concepto universal, es mente de colmena. Sí. Si todas las razas del universo piensan que luces rojas. Y azul significa poli. ¿Estoy en otra parte reciclada de la ciudad de la que se podía ir normalmente? No, no. Esta es otra parte. Tú cuida con eso. Es una fantasma, que es lo que puede pasar. Quietecita, espérate un momento. Eso es quietecita. Menos mal que... Ah, no. No le has hecho la explosión. Ah, no. Ni falta. Ah, ya te la han dado ahora. Es la primera vez que la ves. En la historia. En la historia, sí. En el multi han salido como 700.000. Pero bueno. Eh, eso no vale. Espérate, no. A ella, poderes chetos. Gracias. Ahora sí. Todo ha explosido. Y siempre se me olvida ponerle la munición criogénica. Granadas, cabrones. Tienen maestría en Granada. Los hijos de puta. Como quieran. La cuestión es que si hubieran hecho este sistema de combate en el 1, hubiera ganado muchísimo el juego. El 1 era... Lo que pasa es que las coberturas del 1 eran criminales. Es que además es la primera experiencia que tienes con el juego y dices... ¿Qué está pasando? No lo sé. Pero dices, coño, la historia mola. Pero luego... Dices, es que me matan formas extra... Uh, extrañísimas. ¿Es por aquí por donde hay que ir o me habré salido de los límites de la partida? No. Hola. Ah, mira, es que era el disparo de hielo. El disparo este conmocionado. Le voy a estirarle con las bolitas. Tienes razón, no sé. Eh, mira, tienes para hacer el lagar. Vale, ¿qué botón era? Círculo. ¿Círculo simplemente pulsado? No, no, o sea, darle una vez y ya está. Coño, ven para acá. Vale. Es que en el multijugador nunca se me da la oportunidad, mucho. De hacer esa mierda. Botón equivocado. Es que ahí abajo están los poderes de L2R2 en el multijugador y... No sé ver. Bueno, para aprender a pitar. No me hace falta, a ver, solo me hace falta. Tienes bolitas chetas. El arboliza un poco el hielo, parece, de Garrus. Y ahora fan de protagonismo. Toma. Es que esa pipa mola un huevo, macho. O sea... Lo menos que no tiene una mierda de balas, pero le faltaría eso. Pero bueno, la pueden modificar para que tenga más municilita. Creo que la he modificado para que haga más daño. O sea que... Y una bolita más por cargador. Si las tiras al suelo y tal, tan con el rango de la explosión, da. Bien, bien. Eso es bueno. Supongo que los de al lado también y todo eso, pero vamos a creer. En el multijugador cuando metieron esa pistola, había un bug que no se pegaban las bolas en los enemigos. Los atravesaban. Y tu dios... Y estuvo así bastante tiempo. Y tu dios que la gente había que apuntar al suelo. Oye, venga. Todas fantasmas y con katanas, oye. ¿Tiene linterna? Ah, no, tiene una linterna él. Sí. Está haciendo a lo policía a tope guay. ¿Por qué es...? Ah, estoy encima de los accesores. ¿Son...? ¿Es un ascensor doble? No, no entiendo cómo funciona. ¿Qué pasa si hago así? ¿Qué la puedes liar? Sí, baja. Baja. No subas. Ayudadme, cabrones. Eh, dispara a eso. Está loco. Tearle cosas. A mi señor, tengo que disparar. No, no, no. Lo de abajo, lo que lo estabas disparando. Eso. Ah, a la energía. Ah, vale. O sea, que el nuestro no se rompe por el suelo. Sí, vale. Me gusta saberlo. Vamos, detrás. ¿Dónde? Ah, hola. En otro. Dios, que ésta sí se la metió. La liada. Hasta luego os la he tirado. No. Quiero irme. Ah, hola. Se suponía que tenía que pasar. Yo digo, creo que la he liado. Creo que he roto algo. Esto no es... Ah, pensaba que estaba justo como para... Métete para adentro de este. Es la típica escena de los juegos de los años 90. Me ha hecho dar las recreativas. Hay que meter un juego de lucha escrotateral. ¿Qué metemos? Una zona con ascensores. Una zona con ascensores en todos los juegos. Me interesa como muchísimo lo que me está diciendo Bailey, ¿sabes? Creo que es lo más interesante que me han dicho nunca. Por eso le presto tanta atención. Ah, hola. Si no subas... Que bien apunto a veces. ¿Quién nos ha invitado? Esos han durado poco. Buen trabajo. Es grande esta mierda, ¿eh? No me extraña que los tiempos de carga en el 1 fueran así. Hostia, puta. En la ciudadela. Ah, estamos con los consejos. Sí. Eh, ya se puede poner de pie. Oye, está loca. El menudo golpe de estado es este. Quiere hacerse con la Normandía pa' ella. Donde que se ha vuelto espectro está... Pero vamos a ver. ¿Desde cuándo un espectro salva al consejo no tiene ningún sentido? ¿Se les deja morir? O sea, dice ande Iberos a la mierda. ¡Dumbre! Severus en el shuttle. ¡Todos regresen al elevador! Menudo plan de mierda. Eso en un taxi normal. Tienes que cogerlo en el piso 357. Si no, no vale. Mata R1. Shepard, ¿qué está pasando aquí? ¡Suscríbete! No es la mejor forma de explicarlo, pero vale. No puedo hacerlo. Un mal que ahora reúno es hablar, sí. Si. Hubiera matado a alguien, puede que a ella. Ni falta, ¿qué haces? Oye un espectro. ¿Se trata de eso? Esa es una bruja. Lo tiramos al barranco, se sobrevive. Es que era malo. Se da la vuelta y le hace payun. No. No. Udina, pulga de vuelta de la consola. ¡A la mierda con esto! ¡Déjame R1! Sí, oye. Qué empujón de mierda, macho. ¿Cuándo tiene una pistola? Sí, ala. Se toma por culo. Tenía que ser malo Udina, macho. Es como si me gusta ser político. Algo mal lo ha hecho. No. Los políticos no son nunca buenas personas. Algo traman. ¡A la puerta! Lo estaban haciendo con la única herramienta. Me cago en su... Ya no cogeas, hijo de perra. ¡Míralo! ¡Va perfecto! Estaba fingiendo todo este tiempo. Lo que pasa es que no quería meterme en combate. Si vengo con el genérico a salvar la situación. Oye, pero tiene perilla. Poder genérico. Tiene cara de asustado también. No puedo dejar de mirarle la cara. Es como... Estos son protagonistas. Les trabaja aún más el modelo este. Ves ahí quitándole polígonos. No vaya a ser. Eh... ¡Sí! ¿Qué han dicho? ¿Te has dicho? ¿Te has dicho gracias a Sipar? Vamos. Eso es siempre. He matado... 20... 30 tíos de Cerberus. Y el tío importante no lo he matado. Alcai Leng. No puedes. Está cheto. Ya es como... Bueno, ha salvado la situación. Y yo... Si he matado a cuatro, mataos. Creo que en misiones de mierda he matado a más bichos grandes. Para salvar a vuestros estúpidos... ¿A qué está enfocando eso? No lo sé. A las papelitas. Es que... Yo digo... Algo importante debe estar pasando. Pero no, no lo está. A ese. A ese tío que lentamente se va cargando el juego para mostrármelo frame por frame. Para que lo estudiamos mejor. No lo he matado. ¿Sí? Las cosas no se van a ir como planeado. El consul está todavía en control de la Citadel y Udina están muertos. Udina fue expendida. ¿Ahora qué? Hay otros planes en Moshi. Te invito a ir cuando te vuelves. Estoy sorprendente de que te dejaste a Shepard lo mejor de ti, Layne. No se va a ocurrir. Ni siquiera ha probado a luchar uno contra uno. Se tiene que molar matarlo. Sí. Pero el hombre ilusorio es... Oye a nuestra lagartija. Le han dejado con un agujero importante en el pecho. Deberíamos mirar que le pasa. ¿Qué ha pasado con Zayn? Sí, o sea, oye Zayn, estás bien así. Lo he pasado peores así, joder, macho. Deja de estarte muriendo en todo momento, que ya no te sorprende nada. O sea, el hombre ilusorio, macho, es que me mola mucho. Es turbio, pero es que la figura de él mola. Es totalmente creíble. Cualquiera en el futuro seguro que hay trasplantes cibernéticos chetísimos. De los ojos. De pulmón. Ah, vale. Con la cantidad de cigarros que fumo. No, pero ya no da cáncer el tabaco. En el juego. Te lo pican en las novelas también, joder, su puta vida. Pero ya no es lo mismo. Si ya no te da cáncer, ya no tiene mérito fumar cigarros. Fumar cigarros para quedar bien. Y quedas bien porque, mira, me estoy jugando la vida. Hacerte lo interesante. Así que a la calada que le meto podría ser muy fina. Joder, ¿por qué nunca presto atención ahora Juan Pedro? Me distraes. Sí. Ah, sí, el tío este. Ya, volverá. Huerta Memorial no suena a sitio de operar. Sí, luego el tío de memoria le pones en el hospital. Suena a morgue. Sí, morgue, morgue, no sé. Vale, no hemos echado a Cerberus todavía de aquí entonces. Sí. Ha dicho, creo que el camino al hospital está a salvo de Cerberus. O sea, a lo mejor queda alguien. Todavía están por ahí acampando, tomados un café. Sí, a que le den, por culo. Sí, ya estaba básicamente muerto. No sé quién viene a mi grupo. Oh, y tú puedes decirle que el cáncer de Cerberus dice que es un héroe. Solo, no sé, hacer cosas más fáciles para él. Guay, estupendo. Ahora vas a terminar el despectro y cómprate una armachita. Sí, claro. ¿Con qué dinero? ¿Con el del Monopoly? ¿No te ha gastado nada de lo que te han...? Me he gastado algo. Y aún así no me van a dar suficiente. ¿Qué he hecho? ¿Salvar la ciudad de la postoma? Cuatro duros. Pringao. Vale, estos son correos. Estos son... Ah, ¿qué mierda es esto? ¿Qué cojones es eso? Guanteletes, mola. Son turbios. Claro que si la imagen estuviera mejor en resolución. Pero son para los cholos. ¿Qué más da? Lo importante es lucir bien en el campo de batalla. ¿Cuánto vale la Paladin? Veinte mil. No, que coño, veinte, veinte. Ciento cincuenta mil. Esta la tengo en el multi, esta OP. Eso es, esta OP. Tengo, la verdad es que... No me falta tanto, tanto. Tengo casi la mitad. Sí, pero la verdad es que Black Widow, si no te vas a poner tú, no lo compras. No me voy a poner camper. Esto a lo mejor sí, pero es que voy a ir nada más que a poder. Por eso, Black Widow es así. ¿La Paladin qué es? ¿Es subfusil o es... Eh, no, es pistola. Caco. Pistola pesada es la mejor que hay también, junto con la Carnifex. Yo me voy a pillar todas las cosas de diseño, que no sean trajes enteros porque al final desistí de poner el traje entero. Es que te tapa entero. Es que era muy feo. Te tapa la cabeza. Era muy feo. Pero es el de Recollector, mola. Te tienes que poner alguna misión así, hola. Así por la coña, vale, esto era el campo de tiro pasando... Yo me meto en la piel de mis enemigos así con el de Recollector. Pues es como la de Alien vs Predator la tía. Así pues me pongo la esta de zombie, la esta de zombie y ya está. Ya soy guay tú, ¿no? ¿Tienes la que te...? Ah, son todos iguales, tío. Y aquí nunca hay nada. Cerberus has changed its cycle. 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 Gracias.